Le sentale, le sentale en 20 minutos en la música Si, pero... Tu sabes... Que es cuando se da esa cabrera esta jugando un trio de arena Y dicen si el otro mar se lo toma en serio el arena Y el de mag desintalando el juego Osea y yo no vuelvo a jugar mas nunca ¡Fuerza! No, 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 no No, 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 no No, 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 no